En este video vamos a resolver el sexto problema de la serie de problemas propuestos sobre operaciones combinadas de suma, resta y multiplicación con expresiones anhebraicas que se encuentran en terasplus.com Recordemos entonces que para realizar este tipo de operaciones vamos a efectuar primero todos los productos y luego efectuamos las sumas y las restas Vamos entonces a resolver el siguiente ejercicio Observemos entonces que como tenemos este factor elevado a la 2 es lo mismo que tener 3 por a más b por a más b Lo mismo estos dos factores es lo mismo que tener menos 4 por a menos b por a menos b y colocaríamos los demás términos más 3 a la 2 menos 3 de a la 2 Ahora vamos a efectuar estas operaciones vamos a multiplicar primero entonces este factor por este factor entonces tendríamos 3 por 1 es 3 y colocamos la variable a más 3 por 1 es 3 y colocamos la variable b y entonces a continuación lo vamos a multiplicar por este factor a menos b Lo mismo vamos a hacer en este caso pero lo vamos a encerrar entre paréntesis y al final cuando multipliquemos estos tres factores lo multiplicamos por este signo menos entonces tendríamos menos 4 por 1 4 y colocamos la variable ahora 4 por menos b daría menos 4b por a menos b más 3 a la 2 menos 3b a la 2 ahora vamos a efectuar el producto entre este factor y este factor entonces tendríamos 3 por 1 es 3 y a por a a la 2 ahora más por más da más 3 por 1 es 3 y a por b a b ahora vamos a multiplicar este término por esos dos términos 3 por 1 es 3 b por a es a b y ahora 3b por b nos daría más 3b a la 2 menos ahora vamos a efectuar el producto entre estos dos factores tendríamos 4 por 1 es 4 y a por a a la 2 más por menos da menos 4 por 1 es 4 y a por b a b ahora vamos a multiplicar este término por estos dos términos tendríamos menos por más da menos 4 por 1 es 4 y b por a si lo colocamos en orden 4ab y ahora vamos a multiplicar menos por menos da más 4 por 1 es 4 y b por b b a la 2 más 3a a la 2 menos 3b a la 2 ahora vamos a eliminar este signo de agrupación entonces tendríamos lo siguiente 3a a la 2 más 3ab más 3ab más 3b2 menos 4a a la 2 más 4ab más 4ab menos 4b a la 2 más 3a a la 2 menos 3b a la 2 y ahora vamos a unificar términos semejantes vamos a observar entonces el 3a a la 2 este término tendría como término semejante menos 4a a la 2 y más 3a a la 2 si efectuamos la operación nos daría 3 menos 4 nos daría menos 1 y menos 1 más 3 nos daría 2a a la 2 ahora vamos a observar el 3ab este término tendría como término semejante más 3ab más 4ab y más 4ab si efectuamos la operación nos daría más 3 más 3 nos daría más 6 más 4 nos daría 10 y más 4 nos daría más 14 ab ahora vamos a observar más 3b a la 2 este tiene como término semejante menos 4ab a la 2 y menos 3ab a la 2 observemos entonces que si hacemos la operación nos daría más 3 menos 4 daría menos 1 y menos 1 menos 3 daría menos 4 b a la 2 y este sería el resultado final los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos de cómo efectuar operaciones combinadas de suma resta y multiplicación con expresiones algebraicas que se hagan